Antes de iniciar con el video les quiero decir que hace un tiempo hice un video, un homenaje dedicado a Diego Armando Maradona, al Diego Vale, un video que me gusta mucho, entonces quiero recomendárselos por si no lo han visto, entonces después de ver este video pueden irse a ver ese que está fabuloso. METALLOVER TV Dario Dubois, el futbolista metalero que se pintaba la cara para enfrentar el poder, jugaba y se maquillaba como sus héroes del BLAD MEDAL para reclamar condiciones más dignas para los jugadores. Dario Dubois se retiró del fútbol por una lesión, lo balearon en un asalto y murió a los 37 años. Muy bien, entonces hoy les voy a mostrar 10 futbolistas que tienen, bueno que les gusta el rock y el metal y algunos que han demostrado simpatía por estos géneros que tanto amamos. Entonces antes de empezar te quiero pedir un favor, por favor si no estás suscrito hazlo y dale un buen like a este video. Empecemos de una vez. Número 10. FRANCISCO VALENCIA El mexicano tuvo su mayor éxito con Cruz Azul entre 1994 y 2003, lo que le permitió ir al español de Barcelona. En alguna oportunidad un canal de televisión le hizo una nota. Lo maquilló como Jen Simmons de Kiss, además le regaló su camiseta a Alex Lora el vocalista del tri y también subió al escenario con ellos. Valencia fue nombrado técnico de Pumas en 2016 y la cuenta oficial de Twitter de Kiss lo felicitó. ¡Qué gran hazaña! Número 9. Johan Kroosch La leyenda del fútbol holandés militó 10 temporadas en el Ajax y posteriormente fue fichado por el Barcelona. En su palmarés se encuentran 8 ligas de Holanda, 3 copas de Europa y una copa intercontinental con Ajax. Además recibió el balón de oro en 3 ocasiones. En el mismo año que recibió el último balón de oro en su carrera futbolística, grabó un single con dos canciones, el cual no les voy a decir porque no sé pronunciar, pero aquí están sus nombres. Él fue fiel admirador de los Rolling Stones. En 1976 estuvo con los integrantes de la agrupación durante el primer concierto que ofrecieron en Barcelona. Terry Butcher El inglés Terry Butcher es amigo de Steve Harris, el miembro fundador de Iron Maiden. Además es un fan declarado de la banda e incluso ha llegado a jugar en el equipo de fútbol Maiden. En una entrevista concedida para Classic Rock, el exjugador de fútbol se declaró seguidor del grupo de Heavy Metal. Miren, él dice que Iron Maiden ha influido en muchos otros y ha sido responsable de algunas de las mejores canciones de las últimas dos décadas. Tienes que preguntarte dónde estaríamos todos sin ellos. Además, durante una rueda de prensa en Escocia en 2008, su teléfono móvil se encendió y empezó a sonar Sweet Chill Online de Guns N' Roses. Junto a Iron Maiden, Guns N' Roses también dijo que Satsun estaba entre sus bandas favoritas. Número 7 El argentino Germán Burgos Compagina su trabajo en el fútbol con su otra afición, el rock. Germán es fundador y líder del grupo de Hard Rock The Guard, que lleva sus iniciales en el nombre Germán Adrián Ramón Burgos. Con el que llegó a publicar cuatro trabajos de estudio. Además, el mono Burgos es un gran seguidor de los Rolling Stones. Número 6 El español Sergio Ramos El excapitán del Real Madrid dijo que Motorhead y Guns N' Roses están entre sus bandas de rock favoritas. Bueno, Motorhead es metal. En mayo de 2016 publicó algunas fotos en donde aparecía él y su mujer Pilar Rubio junto con Axl Rose después del concierto de ACDC en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla. Ha sido un sueño hecho realidad para mí y para Pilar. Pude conocer a una leyenda gracias a Axl Rose. Comentó Sergio Ramos. Número 5 Carles Puyol El exjugador del Barcelona y de la selección española es un gran seguidor del Dead Medal. Durante su carrera como futbolista, el defensa nacido en 1978, entrenaba escuchando grupos extremos como Cannibal Corse y su favorito Napalm Dead. Número 4 Gerard Piqué Sorprendentemente, el ex retirado defensa del FC Barcelona es seguidor del ROT, pero de bandas más alternativas como The Happy Mondays, Pink Floyd, Joy Division, The Killers, The Smiths, Nirvana, entre otros. Número 3 Peter Shedd El famoso esportero de Arsenal y Chelsea de Inglaterra cuenta con un canal de YouTube donde sube videos mostrando sus cualidades en la batería, haciendo covers de bandas como Linkin Park, System of the Down, YouTube, Foo Fighter y más. La verdad no lo hace tan mal. Número 2 Wayne Rooney Al ser originario de Inglaterra, Wayne Rooney nació con la música en sus venas, principalmente el ROT. El ex delantero del Manchester United contrató a la banda Stereophonics para que tocara en su boda. Además lleva en el brazo tatuado la imagen de su primer disco. Número 1 David De Gea El guardameta español y jugador del Manchester United, David De Gea, es uno de los jugadores que más disfruta del ROT. De hecho es común que el portero todo el tiempo esté disfrutando de la música de Slipknot y Avengers 7 Fall y Metallica. Varios de sus compañeros han señalado que él suele oír metal a todo volumen, por lo que sus audífonos todo el tiempo están retumbando. David De Gea comenta Me gustan las bandas de Metal y ROT como Avengers 7 Fall y Metallica. Cuando los pongo en el vestidor todos gruñen. La mayoría de los jugadores escuchan Hit Hot. Además se presume que su banda favorita es Slipknot, pues se la ha visto en varios de sus conciertos. Y muy bien amigos y amigas, espero les haya gustado este video, también pienso hacer lo contrario, rockeros, artistas, cantantes, rockeros, que les guste el fútbol o no sé. Déjenme en los comentarios y yo seguro les traigo el video que ustedes pidan, ¿vale? Entonces no olviden suscribirse, no olviden apoyar a su selección, si clasificó, yo no porque Colombia se quedó, Colombia se quedó, ¿vale? Colombia se quedó, así que, ¿vale? Yo ahí estoy apoyando a mi Portugal del alma. Entonces nos vemos en un próximo video. Bye, bye.